Aplausos Señor Alcaldesa, Susana Villarán de la Puente, señores vecinos y vecinas de Lima, y vecinos y vecinas de otras nacionalidades que se encuentran aquí en misión diplomática. La verdad que Lima es históricamente el centro del poder del Perú. Si no, mirar nomás la Plaza de Armas, donde está la Casa de Gobierno, llamada Palacio Gobierno, donde está la Alcaldía, donde está la Catedral de Lima. Antes estaba al frente la Oficina Recaudadora de Impuestos, y en el centro donde está la pileta estaba el cepo donde sacrificaban a aquel que se rebelaba contra el orden centralista y de poder, que era Lima, en todo el Virreinato. Pero Lima también es historia. Lima tiene, justo hablábamos con Susana, más de 4.000 años de vida, vida, porque no vaya a ser que alguien peque de espabilado, que crea que sólo se creó Lima hace 458, 478, 500 o 600 años, ¿no? Aquí ya había civilización, estaba el curaca Taurichusco, cuyo retrato se encuentra a la espalda, detrás de ustedes. Y debajo de la Casa de Gobierno hay vestigios todavía de la Casa Real. Es decir, Lima nace con una civilización que va creando cultura y se va transformando día a día. Lima ya no es la Lima señorial, mazamorrera, del poncho y la guitarra, de José Antonio. Lima, esa es la Lima de los años 50, de los años 40. Lima hoy día es el polo, el imán que atrae a todo el Perú. Lima tiene ya un tercio de la población nacional. Y es un reto para administrar Lima. Un reto para administrar la educación, la salud, el plan urbanístico, porque Lima también, con su población activa, esa población provinciana que ha llegado del interior del país buscando una oportunidad, y que estoy seguro que muchos de acá somos hijos de provincianos, se ha adelantado siempre al Estado en general. Iban con sus esteras, se conquistaban el desierto, y ahora son, como dice nuestra alcaldesa, distritos importantes, con distritos batalladores, emprendedores. Lima no solamente ahora es Miraflores, San Isidro. Lima es el cono norte, lo que es Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, donde en Lima Norte puede haber tanta o más actividad económica que en el centro financiero de Lima, que es San Isidro. El empuje provinciano le daba a Lima una vitalidad tremenda. Lima hoy día se ubica dentro de las principales, dentro de las cinco principales capitales latinoamericanas en crecimiento económico y en lo que es densidad demográfica. Y obviamente, esto también trae una serie de retos que hay que ir resolviendo. Por eso, Susana, lo que nosotros estamos haciendo es trabajar de la mano con los alcaldes. Con todos los alcaldes, queremos ayudarlos a que cumplan sus propuestas, sus proyectos, su plan de trabajo, y de esa manera todos ganamos. Lima requiere más pistas, más veredas, requiere plantas de tratamiento, que creo que el próximo mes estamos inaugurando la tabuada. Hoy día he estado recorriendo por aire Lima, viendo unos temas que tenemos también el fenómeno social de las invasiones, el tráfico de terrenos, que es todo un dolor de cabeza para todos, especialmente para nuestra policía también, que tiene que ver este tema. Es porque Lima está poniéndose en valor. El terreno, el suelo cada día vale más. Y si el Estado no se pone las pilas, entonces llega retrasado. Esto es importante porque en las asociaciones público-privadas que se están haciendo también, estamos incentivando a la actividad privada para que se crezca Lima, como tiene que ser, pero de manera planificada, con su agua, desagüe, con sus parques, lo básico para poder vivir. Y en ese sentido, nosotros, como gobierno central, estamos decididos en seguir apoyando el trabajo que vienen haciendo todos los municipios, y en este caso Lima. Lima también es la oportunidad de las mujeres emprendedoras que han demostrado a través de las distintas organizaciones sociales su liderazgo, su coraje, su firmeza, para defender lo que es el alimento de nuestros hijos, la seguridad de nuestros hijos. Es decir, Lima es un polo de oportunidades para todos. Lima lidera el crecimiento económico en el país, es una gran fuente de divisas en lo que es el turismo, y las principales actividades económicas comerciales y servicios se centran en Lima. Esto, como gobierno central, nos lleva a trabajar la tarea de lo que es la desconcentración del poder. Y eso tenemos que trabajar con los gobiernos regionales, los gobiernos locales, porque tampoco podemos asinar Lima, tugurizar Lima, cuando el Perú es grande y necesitamos poner en valor no solamente Lima, sino todo el Perú. Allí hay una tarea también, allí hay una tarea también con los congresistas de la República, que tienen que ser buenos vecinos también, y ponerse a trabajar para poder legislar todas aquellas, toda esa agenda pendiente que requiere no solamente Lima, sino todo el Perú y que estamos esperando. Y por lo demás, para no cansarlos, porque creo que esta es la fiesta de Lima, y hemos escuchado a la alcaldesa, una práctica democrática que se llama rendición de cuentas, me parece que se haga así, me parece bien, simplemente quiero, conforme le dije el año pasado, seguir comprometiéndome a ser un buen vecino. Y trabajaremos juntos para desarrollar Lima, junto con todos los alcaldes también que se encuentran aquí presentes. Muchas gracias a todos. El Presidente Ollanta Humala ha concluido su mensaje, donde ha reafirmado su compromiso con la alcaldesa de Lima, a seguir comprometiéndose a ser un buen vecino, tal y como lo dijo el año anterior. El mandatario ha destacado su vocación de colaboración con los municipios y los alcaldes de Lima. La alcaldesa metropolitana acompañará al señor Presidente Constitucional de la República hasta los umbrales de esta Sala de Sesiones. Podemos despedir al Presidente de la República con un aplauso. En estos momentos se hace un paréntesis a la sesión solemne que se realiza aquí en la Sala de Sesiones del Palacio Municipal. Para permitir que la alcaldesa Susana Villarán acompañe...